Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un revisado En este caso se llama un mapa que se llama Lucky Epic Race Este, que es un mapa que está basado pues, obviamente en este mod que se llama Lucky Blocks Este, vale, me descontaste por aquí Bueno, cuando tú le des a empezar aparecería justo aquí con este pedo vial, eh, no sé por qué Bueno, yo creo que es la skin de estos dos jugadores que dice que está creado por JJGamer23 y Kamnawizom Creo que se dice así, eh, Lucky Epic Race y luego aquí dice los créditos, esto está super wey porque le das aquí Y está apareciendo todos los créditos Me ha parqueado por, y mira, pulsa el botón de empezar, pero ya le pongo a empezar el juego Entonces aparecería en un mini lobby aquí donde puedes escoger cuatro equipos, vale, está el verde, está el rojo, está, este, el amarillo y está el azul El azul mola porque parece como si fuera morado realmente cuando, cuando está afuera Vale, le pongo aquí entrar al equipo azul y después le pongo que transporta base azul, vale Aquí cada uno tiene su base, está la base roja, está la base azul, la verde y la amarilla, todo lo que me va a dar Mmm, o esta es la roja, bien, ajá, esta es la amarilla, vale, vale Este, es que vi la cámara, ok, ahora, aquí me dejan esto que está bastante genial Esto lo iba aquí, no, 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 mira, es que la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo No, esto, aquí, esto, aquí, ajá, sí, 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 me dejan esta ropa Está bastante guay, que me debería poner para ver cómo se ve Bueno, siempre he dicho que lo más feo de esto de la armadura de cuero son las rodillas y tal Porque todo además realmente muere, vale, ok, y ahora empezaría por aquí De hecho es una demostración, este, no sé cómo anda de suerte hoy y tal Ah, por cierto, si ven esto de las muertes es porque estoy probando la armadura y de hecho voy a, voy a suicidarme Para que vean la armadura, por ejemplo, si yo pongo aquí barra aquí, este, automáticamente aquí al lado aparecen las muertes que llevo Y eso la verdad está bastante genial, ok, otra vez voy a empezar el juego Voy a transportar a base azul, vale, ok, ya va Igual me está jugando mucho, me voy a quitar los waypoints Ajá, y ahora, voy a ver qué tanta suerte tengo No voy a transportar más, vale Bueno, 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 hasta ahorita va bien Es más, voy a parar hasta comenzar con algo mal Bueno, igual me voy a, ah, no, 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 no Eso, parecen, este, de esos que tienen suerte y tal Aunque no sea así O sí, quizás Vale, pongo por aquí Cuatro Ovejas Es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía Y ahí ya Debajo está ese slime Que voy a morir Ah, no, 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 porque tengo la avanzada Bueno, es que no me la voy a, no sé por qué me la tome Vale Bueno, a ver, este, lo justo también sería que respawniera justo en mi base Y es que de hecho, estoy viendo que para esto es la cámara A ver, aquí pongo Set, time, set, night Ahora duermo Para todo ponerlo a la normalidad Vale, llevo, ah, tres minutos Yo pensé que llevaba más Ok, ahora es de día Y ya Ya debería estar todo, pues, más, más normal Yo digo Ah, por cierto, tiene este Amigo, amigo A ver, a ver, a ver Antes que nada voy a bajar este volumen Porque siempre me molesta mucho esto de las De las ovejas Este, sí Tengo este comando que se llama Este Keeping No, no, no No, no, no A ver, primero Keep Sí, 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 sí Por eso O sea Ese comando que acabo de poner es el que tengo Por eso no perdí las cosas Aunque haya muerto A ver, todo sobre aquí Y tengo suerte Tuve suerte Bueno, ahorita ya no tuve tanta suerte Sabes por qué Es que soy tú Es que soy tú Ahí está Solo tendría que quitar esto de oro y tal Es que Porque justo estaba en medio de dos De dos bloques Por eso no morí O sea, realmente Ese aparece justo donde tú estás Para que Para que en ese mismo bloque Mueras ahogado Pero aparecí justo en medio de dos bloques Por eso O sea, estaba yo en medio de uno y de otro Por eso no me pasó eso De otro Ya lo demás No va a ser la quebrada Bueno, esta ni siquiera la mía Sabes Por acá Por cierto Tengo aquí Tres Voy a poner estos tres Y ya Este Ya esto va a ser el último A menos que me interrumpan Sabes Bien, bien Pues esto sería prácticamente el revisado Ay, aquí tenía un pico Y tuve que picar con la mano Ay, es que soy tonto Bien, sí Esto sería el revisado de ese mapa Que la verdad está bastante genial De hecho me va a poner un creativo Para ver hasta dónde llega Es que creo que todavía sigue así Ay, nomás que no quería verlo Porque no quería hacer esto Este Ajá Una alineada por arriba Otra alineada por abajo Estaba bastante genial Un creeper Que le salió un poquito deforme Pero bueno Es que tuvieron que hacerlo De tal manera De tal manera que Ay Es de tal manera Que soy asimétrica Luego acá la cara De un enderman Y acá la cara De Eso no Eso es un slime ¿Por qué teníamos ojos negros? Yo no tengo ni idea Y vale Y es que Es que realmente Esto está súper épico Porque Aquí Tú llegas Y exactamente ¿Qué haces? Tiras aquí Mi agua Y sigues para acá Ajá Y aquí ¿Qué más? Le das a este otro ¿Qué haces tu otro? Prende ¿Eh? Bueno Se supone que me llegué Debería te transportar Vale, vale Quizás haya un problema Con el botón Entonces Esto me ¿Qué es lo que tenés aquí? O más bien Bien No tengo ni idea Pero son cosas Que ustedes van a descubrir Y es que la verdad Está bastante genial Este mapa y tal Y aquí pues Esto es una arena Esto mola Y mola bastante ¿Sabes? De hecho Me está dando Muy buenas ideas Para hacer otra arena En Wakai Así como la que hicimos Viendo por punto Acá aquí Mentre los vencedores Y imagínense Que están empatados De muertos Pues vienen aquí Y buchan a muerte Ay, eso mola bastante Y aquí Cabezas de personas Viendo Bueno O sea Se me está Concibando personas Esta es la skin De No, no Piense que era La skin de Stacks De Vice Stacks Bien Esto sería todo Espero que les haya gustado Que me dejen Comender recomendaciones Y tal Y es que este mapa Está bastante genial Les voy a dejar El link En el link Este El link al foro Les voy a dejar En la descripción El link al foro Para que lo puntúen Y también para que se lo descargue Y el link De la descarga Obviamente Bien Pues esto sería todo Y nos vemos en el siguiente Gameplay o revisado O noticias Hasta la próxima Adiós